Hola chicos y chicas, aquí está Madeline arreglándose porque va a dar un paseo con sus buenas y grandes amigas, aunque claro, una de esas buenas y grandes amigas está muy claro que no es Lucía. Ella si va a ir al multicine con sus amigas, no la ves que se está arreglando, se está poniendo a la perfección, está intentando estar muy guapa para ir con sus amigas al cine. Van a ver Hancock. Atrás está su madre. Bueno, esta chica se seguirá arreglando e irá al cine. Bueno, te digo una cosa Madeline, adiós y que te vayas muy bien en el cine. Adiós.